Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo, aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando del pastor Will Graham, el pastor Will Graham, pastor bautista calvinista, muy conocido en las redes sociales, aquí en YouTube, que nosotros hemos hablado en ocasiones anteriores sobre su fanatismo e idolatría de la teología calvinista y hemos invitado en varias ocasiones a debatir sobre el fenómeno UAP, de lo cual él ha rechazado esa invitación diciendo que los ovnis no existen y que él prefiere enfocarse en continuar haciendo videos de Barbie, de Shakira, de Piqué, de Bad Bunny, de Ricardo Montaner y su familia y esas cosas. Él prefiere hablar de esos temas que son más edificantes para la Iglesia de Cristo y promover la teología calvinista, la confesión de Londres y victimizarse constantemente cuando alguien critica o señala el fanatismo y la idolatría calvinista de gente como Paul Washer o como Sujel Michelin, entre otros. Pues este pastor Will Graham recientemente ha estado haciendo una especie de experimento social de estar anunciando videos de supuestas muertes diciendo descansa en paz Luis Toro o descansa en paz Adam Cotas o descansa en paz Santiago Zúñiga y estos videos se han ido virales el que hizo de creo que San Cotas llegó a más de un millón de personas con noticias falsas porque ninguno de estos sacerdotes o pastores se han fallecido, están vivos y coleando. Y este mismo pastor, este mismo pastor Will Graham estuvo hace un rato transmitiendo en vivo desde su canal de YouTube saludando desde la tumba, haciendo alusión a lo que él ha estado haciendo en las pasadas semanas, ver, estar con esto de la muerte y jugando con esas cosas. Y estuvo pues comentando, respondiendo a comentarios que le hacían en el chat. Nosotros pues aprovechamos para hacerle algunas preguntas a Will Graham sobre otros tópicos, ya que él es pastor, él alegadamente es pastor bautista o ministro ordenado, pues se presenta a sí mismo como pastor Will Graham de una congregación allá en Almería, España. Como pastor de una congregación cristiana, pues debería tener algún tipo de formación académica o teológica y que podría contestarnos algunas de las preguntas que nosotros estamos haciendo en este canal. Y pues aprovechamos de vez que él estaba en vivo y le hicimos varias preguntas, pero lamentablemente al parecer nos ignoró o estamos bloqueados. O sea que no vio los comentarios, no sé cuál sea el caso, pero vamos a compartir algunas de las preguntas que le hicimos al pastor Will Graham durante su transmisión en vivo hace un ratito atrás. La primera pregunta es por qué no le dices a tu audiencia que la religión original del pueblo hebreo, quien nos dio originalmente la Biblia o el antiguo testamento, la Tanaq, la Torá y la Tanaq, eran politeístas, o sea que creían en múltiples dioses y luego enoteístas que creían en un dios principal y también en dioses menores. ¿Por qué no le dices esto a tu audiencia? Que adoraban a la deidad cananea el Elyon y luego a Yahvé, que probablemente era una deidad madianita. También hicimos otra pregunta a Will Graham, ¿por qué Yahvé o Yahweh exigía sacrificios de sangre igual que los demás dioses paganos? Otra pregunta que le hicimos y que le hacemos a Will Graham, ¿cuál es el miedo, Will? ¿Por qué ocultas el origen de la Biblia y la religión? Hicimos un comentario en la caja de comentarios repitiendo la misma pregunta. Will, ¿por qué no le dices a la audiencia que los hebreos, el pueblo que nos dio la Biblia, eran politeístas y enoteístas, que primero adoraban a la deidad cananea el Elyon y después fusionaron con Yahvé? ¿Por qué Yahvé demandaba tantos sacrificios de sangre a cambio de favores y protección divina igual que los dioses paganos? Queremos respuestas del pastor Will Graham, quien se presenta a sí mismo como un apologista cristiano, como un defensor de la fe cristiana, que se presenta como un educador de la fe, ya que está presentando una serie de estudios de la confesión bautista de Londres de 1689. Pues nosotros queremos respuestas de un pastor tan conocido como Will Graham, al igual que otros pastores. Estamos también haciéndole estas mismas preguntas, por ejemplo, al doctor Enuel Hernández. También hacemos esta pregunta a Néstor Díaz. Estamos haciéndole esta pregunta a Jorge Carrillo, de Cultura Teológica. Le hacemos esta pregunta a todos estos reformados, a Carlos Veloz, a todos los que están en las redes sociales, que suben contenido teológico, calvinista o bíblico, que se presentan a sí mismos como portadores de la verdad y del conocimiento. Pues queremos respuestas, queremos que nos respondan a estas realidades históricas que se pueden corroborar a través de la arqueología, a través de la historia, que prácticamente la religión del antiguo Israel no era monoteísta, como se nos ha enseñado tradicionalmente en nuestras congregaciones o en la escuelita dominical. En un inicio, los hebreos adoraban múltiples dioses, entre ellos el Elión o el Dios Altísimo, el Shaddai, el Dios Omnipotente, también conocido como el Anciano de Díaz, quien era el padre de los dioses. Entonces, dentro del Panteón Cananeo habían sobre 70 deidades, y entre ellas incluso estaba Yahvé, que era hijo de El Elión en el Panteón Cananeo. Estaba su consorte, Aserá, que viene a ser la diosa madre. Luego del Politeísmo, los hebreos crearon una religión monolatrista, enoteísta, llamada Yahvismo, donde se adoraba a Yahvé como el Dios principal y nacional del pueblo de Israel, junto con su consorte Aserá. Esto es una realidad innegable y refutable. Eso está ahí en la historia. Obviamente, dentro de la Biblia que tenemos hoy, como producto, como resultado, de las varias ediciones y reediciones, interpolaciones, agregaciones y todas las cosas que hicieron, pues se presenta este tipo de situaciones, de Aserá y de los otros dioses, en una connotación negativa, ya que durante las reformas deuteronomistas del rey Josías y otros que promovían el monoteísmo estricto, que nació aproximadamente entre mil a ochocientos años antes de Cristo, es que nace el monoteísmo, que inicia el monoteísmo estricto en la teología y la religión de Israel. Antes de eso, ellos eran politeístas. Antes de eso, ellos eran enoteístas. Pues nosotros queremos que Will Graham y todos los demás, Manuel Hernández, Néstor Díaz, Carlos Veloz, toda esa gente que está en las redes sociales, que se presentan como los reformados, como los que tienen la teología correcta, como los que reparten el bacalao, pues queremos respuestas de ellos, queremos respuestas a estas preguntas. Así que los dejo con esa. Queremos respuestas, Will. ¿Por qué no le dices a tu audiencia que en la religión del antiguo Israel adoraba a una deidad cananea llamada el Elyon? Que luego se fusionó con Yahweh, un dios vulcánico, probablemente de origen medianita, que también de hecho era adorado por un pueblo cerca de Egipto llamado los Shasu. O sea, que posiblemente también Yahweh era una deidad de origen kenita. Queremos respuestas, Will. ¿Por qué Yahweh exigía tantos sacrificios de sangre? ¿Por qué? Queremos respuestas, Will. ¿Por qué Yahweh exigía que se extrayera la grasa, los intestinos, el estiércol? ¿Por qué se quemaba todo eso? ¿Por qué era considerado olor gratificante a Yahweh? ¿Por qué hacían los mismos ritos que los dioses paganos, que los sacerdotes de Baal, de Dagón, de Juanes, de otras deidades? ¿Por qué hacían lo mismo que los dioses de la India, los dioses de Mesopotamia, de Grecia, de Roma? ¿Por qué se hacían los mismos rituales de sangre y cremaciones a cambio de protección divina? Queremos respuestas, Will. Queremos respuestas. Como pastor que eres, debes enseñarle a tu congregación la verdad, no ocultarles la verdad. Cristo nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que te dejo con esa, Will. Queremos respuestas. Gracias.